Yo soy Alvin, el Batero, hoy me quiero presentar porque nadie me conoce, siempre solo, siempre atrás En las notas, mis compañeros, nunca me dejan hablar y los fotógrafos, siempre me piden, correte pibe, raja de acá Mi micrófono, nunca anda, por eso no puedo cantar y los platillos, me los ponen altos, para que nadie en mi se pueda fijar Eres Alvin, el Batero, hoy se quiere presentar porque nadie lo conoce, siempre solo, siempre atrás Cuando vienen las chiquilinas a pedir autógrafos Solo me piden, el labirome, pero no me piden, que les firme yo Yo soy Alvin, el Batero, ya me vuelvo a mi lugar Como todo, buen golero, siempre solo, siempre atrás Eres Alvin, el Batero, ya se vuelve a su lugar Como todo, buen golero, siempre solo, siempre atrás Como todo, buen golero, siempre solo Solo, solo, ahí voy